hola buenas noches comunidad de youngling y de organic oils miren que me llegó yo soy isa rodríguez espero que se encuentren muy bien y vamos a sacar los regalos o el pedido de el catálogo navideño que ordené de el mercado de aquí de estados unidos y pues les voy a ir enseñando qué tanto pedí ordené este se llama mindfulness mag collection y este es un paquete el cual trae una taza bien bonita una taza bien bonita de young living porque es un set que trae el té es la primera vez que lo voy a probar este de sabor spice turmeric herbal tea este té pues es una infusión 100% natural y es la cúrcuma el turmeric es la cúrcuma y pues bueno va a estar súper rico porque trae canela y trae jengibre y la cúrcuma entonces estoy lista para probarlo aparte de venir así con la tacita trae un aceite esencial aquí de mandarina el cual le podemos adicionar si queremos o incluso hacer un té este de pura mandarina poder combinarlo a lo mejor con manzanilla con un té regular de manzanilla y utilizar la mandarina es súper rica la mandarina y todos los cítricos como ya sabemos pues nos ayudan a tener alta vibración a sentirnos alegres a no estar tristes entonces esta es la colección mindfulness mag collection así la encuentras en tu oficina virtual y está súper bonita ahí váyanme poniendo en los comentarios quienes pidieron también algo de lo que les voy a estar mostrando para saber qué ordenaron ustedes luego voy a seguir sacando aquí y luego pedí este que es el ah haven diffuser y es una colección también debe de traer unos aceites esenciales con el difusor y este difusor es el uno que es artesanal este hecho a mano vamos a ver y aquí está el aceite bueno voy a sacar primero el difusor voy a hacer un poquito hacia atrás es de cerámica es de cerámica y pues yo un link como ustedes saben le gusta mucho apoyar a artesanos que elaboran los productos en la colección de navidad hay joyería incluso y todo es pues hecho de manera artesanal y este difusor de cerámica lo es también trae aquí su instructivo te recomiendo que siempre leas los instructivos de los de los difusores para que sepas cómo cuidarlos y cómo utilizarlos sobre todo no viene así muy asegurado porque es de cerámica está así un poquito pesadito por el material que es y tiene un diseño bien bonito como de una como de rombitos lo ven aquí tiene el logotipo de young living wow está bien bonito se abre así es un poco diferente a los otros difusores se fijan y aquí está el arito ultrasonico como todos donde se se le coloca el agua ahorita voy a a ver si alguien me pasa un poquito de agua este para para conectar me traes agüita este bueno mientras me 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 pasan un poquito de agua para encenderlo voy a poner la cajita por aquí para que lo puedan estar viendo este difusor viene aquí en eeuu con un aceite que es súper esperado que todo el mundo estamos ya contando el tiempo por recibirlo y es el aceite de vainilla gracias mi amor es el aceite de esencial de vainilla que guau vainilla de la mejor calidad y es un extracto dice que es una oleoresina que viene diluido en aceite de coco fraccionado si te fijas trae una etiqueta de color y mucha gente estaba en la expectativa de tener el aceite esencial de vainilla para utilizarlo para cocinar ay dios mío qué cosa está riquísimo pero te quiero decir que como es una oleoresina esto quiere decir que el proceso de destilación de la vainilla es un poco diferente al de por ejemplo de los cítricos que es de prensado en frío y sacan de la cáscara y de todo el cítrico el aceite esencial y no trae más que eso entonces ese sí se puede este ingerir por eso traen la etiqueta blanca pero el de vainilla se utilizó un proceso distinto porque la vainilla es como otras flores que son muy delicadas es una vaina muy delicada y para sacar el extracto el proceso es distinto y tuvieron que utilizar algún otro elemento para poder hacer la destilación por lo cual pues no podemos ingerirlo internamente y viene diluido en aceite de coco fraccionado es para que lo pongas en tu difusor y para que incluso lo puedas poner en tus cremas si te gusta mucho el aroma a vainilla la vainilla nos va a relajar muchísimo pues si huele muy dulce lo puedes poner este en un atomizador y llevarlo al carro yo por ejemplo tengo uno de estos que me gusta tenerlo en el carro y aromatizar este puedes utilizarlo haciendo un perfume la verdad es que huele exquisito no puedo esperar para estrenarlo ahorita lo voy a poner y este es el de vainilla en México también ya va a estar disponible tanto el difusor como el aceite de vainilla creo que el de vainilla ya está porque varias de mis amigas de México ya lo ordenaron entonces la vainilla ya la puedes comprar hay algunos catálogos que perdón unos productos del catálogo navideño en México que ya están disponibles solo dejaron el difusor de búho blanco y este este para diciembre primero luego yo pedí pues para la ocasión y el tiempo el Christmas Spirit Christmas Spirit es una mezcla que trae canela trae pizza marina y me encanta como huele trae naranja también entonces es una mezcla que huele a navidad está riquísimo pues para usar en el difusor para hacer también algún aromatizante para hacer jabones puedes hacer el bálsamo labial con el aroma de Christmas Spirit y pues va a oler a navidad te lo recomiendo mucho yo el día de ayer les enseñé mi pedido de recompensas pero aquí pues ordené esto el catálogo navideño y aproveché en ese pedido para pedir lo que se me había acabado y pedí la pasta dental de mi hijo que es este la de kids sense y pues sabe a naranjita no es una pasta dental que pique ni mucho menos pero si limpia muy bien es libre de flúor y ya hemos platicado en alguna este charla por aquí que el flúor pues realmente no es un elemento que tú quieras poner en la boca o consumir porque es como primo hermano o pariente del cloro entonces nadie necesita cloro en su boca verdad entonces esta es una muy buena opción hay pasta dental regular incluso hay una blanqueadora entonces te la recomiendo mucho está muy rica y este bote dura un montón son 4 11 114 gramos y este me dura varios meses incluso porque es exclusiva para mi hijo entonces le dura muchísimo y luego por acá pedí por primera vez de la línea de nincha red algo que tenía muchas ganas de probar que es el ninja sin es una bebida que obviamente es elaborada con ninja red y nos va a dar todos los beneficios del jugo ninja de la energía y todo eso pero es como es como es como este una bebida que trae un poquito de será que es gas porque es splash splash of energy es un este son 4 8 12 son 12 bebidas que yo creo que voy a abrir una porque se me antoja frío y la verdad el clima ahorita está así fresquito no creo que venga no creo que venga caliente entonces la voy a abrir aquí con ustedes para probarla es una bebida que es muy ligera dice aquí y te da pues sí como un splash de energía tiene aceite esencial de lima tiene el puré de gulberry que es este del ninja red de la de las vallas de goji solo tiene 35 calorías por lata y no tiene sabor artificial ni conservadores entonces es una bebida super rica si tú te gusta este pues el refresco y estás tratando de dejarlo esta es una opción para que tú puedas tener esa bebida este pues refrescante a ver la voy a abrir aquí delante de ustedes a ver qué tal mmm está súper rica muy fresco y sabe mucho al a los cítricos pues bueno me pedí estos para para conocerla y voy a ver si prendo aquí rápidamente para no tardar mucho el vídeo el difuso el difusor como ven quien anda por aquí hola leticia castillo cómo está qué gusto saludarte este quién más anda por aquí si alguien tiene preguntas puede este aprovechar si alguien quiere que les haga en otra ocasión algún vídeo especial de algún tema de algún producto también puede solicitarlo y con gusto pues para eso es este blog verdad para ayudarles y guiarles en el uso de sus aceites esenciales les invito que a toda la gente nueva que va llegando pues que los use cada día hay un documento que nosotros les compartimos que es un son 10 días usando tus aceites esenciales y no lo tienes pídemelo y te voy guiando de manera sencilla a cómo utilizarlos cada día y conocer de esa manera conoces los 12 aceites todo el kit entonces le voy a poner el agua hasta la marca y que dicen le ponemos vainilla o le ponemos a christmas spirit que se les antoja que dicen por ahí en los comentarios vainilla o christmas spirit hay volteé volteé la cámara perdón los puse a ver la tele bueno vamos a poner la vainilla no le voy a poner aquí unas 4 o 5 gotitas y ya casi me voy que tengo es viernes y ya todos estamos aquí reunidos aquí dice que se puede programar para una hora dos horas y hasta tres horas y también tiene color miren puede quedarse así un poco como de velita lo ven ay que lindo como si fuera una vela se mueve el color michi le puse ya vainilla o puede quedarse así apagado para en la noche ya sabes puedes poner tu difusor en la noche ellos son automáticos se van a apagar este solitos no te tienes que levantar apagarlos y lo puedes dejar así pues sin luz para que no te moleste huele súper rico la vainilla pues bueno los dejo este fue mi pedido de este el catálogo algunas cosas que pedí el catálogo navideño todavía hay productos del catálogo navideño que tú puedes ordenar cuando entras a tu oficina virtual en el en el catálogo de eeuu en la parte superior izquierda dice el catálogo navideño entonces los invito a que lo exploren a que vean ahí todavía lo de joyería unas pulseras un collarcito muy lindo que son azules hay unos aretitos que yo estaba buscando y los voy a ordenar unos aretitos difusor está el el búho blanco el snowy y hay muchas otras cosas que tú puedes explorar por aquí también busquen la página porque ya publiqué todo lo nuevo que hay y pues aprovechalos me voy a quedar este probando mi nuevo tecito de este de cúrcuma y ya les dejaré aquí una foto y el review en los comentarios cuídense mucho que estén muy bien bye bye